La delincuencia en Ica parece no acabar. Ahora los delincuentes han puesto su mir en los grifos. Como se aprecia en imágenes, 13 tapuchados asaltan a mano armada este establecimiento, ubicado en la Panamericana Sur, a la altura de San Joaquín. Eran aproximadamente las 9 de la noche. Todo parece transcurrir con normalidad. El obrero del establecimiento realiza como todos los días su trabajo. Llega una mototaxi y lo abastece de gasolina. Después de un minuto un autótico se estaciona repentinamente. Dos sujetos bajan del auto. Uno de ellos amenaza al trabajador con un arma de fuego, mientras su compinche roba todo el dinero que se encontraba en caja. Estos malhechores huyen del lugar como si nada. Tardaron menos de un minuto para cometer el atraco. Durante el asalto se aprecia la placa de rodaje manipulada, utilizando cinta aislante, modificando las letras para que el vehículo no sea identificado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!